El proyecto de la asociación, el domingo, se hizo realidad totalmente. Las galeras no tenían un medio de producción. La presentación que había hecho o que hizo la asociación fue de que se le hiciera un financiamiento a través del FEDA y el presidente ordenó que todo eso se le hiciera como una donación del Estado Dominicano. Recibir tantos aportes en una sola decisión, eso no se anda viendo tan fácilmente. El señor presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario para impulsar aún más el sector ganadero y esto es una muestra de que todo lo que solicitaron, él se lo está poniendo en su mano como un aporte del gobierno. De verdad que su humildad me impactó mucho. Yo creo que como este presidente no ha pasado uno por este país.